de lo que ya se ha conversado, somos indispensables. No somos, somos importantes, pero más que eso, las mujeres somos indispensables en el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra sociedad y de nuestras familias. Nuestra voz es importante, nuestra esencia es importante y tiene mucho valor. Nuestros aportes son muy importantes, pero para que todos esos aportes puedan ser transmitidos, nosotras tenemos que estar bien. Nuestro cuerpo y nuestra mente, para poder dar lo mejor de nosotras, necesita estar bien cuidados. Y uno de los problemas principales que tenemos las mujeres en general, y particularmente las mujeres afrodescendientes por razones culturales, históricas, sociales, es que nos ponemos en el último lugar siempre. Es algo que quisiéramos decir que es parte de nuestra naturaleza, porque creo que somos capaces de más, que podemos superar esa barrera, pero históricamente las mujeres siempre nos ponemos en el último lugar. En casa todo el mundo come, nos aseguramos de que todo el mundo coma, y después comemos nosotras. Nos aseguramos de que los niños estén listos, de que el esposo esté atendido, y de último nos vamos a dormir nosotras. Y en ese proceso que ha durado siglos realmente, hemos descuidado nuestra salud, y nos hemos acostumbrado a la idea de que nuestra responsabilidad única, prácticamente, es con los demás. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento en salud, hablamos de reconocer, primero como ya dijeron, que somos importantes, que somos valiosas, y que por ende, para poder materializar ese valor, tenemos que cuidar de nuestra salud, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Tenemos que establecer límites a lo que estamos dispuestas a tolerar, y a los sacrificios que estamos dispuestas a hacer de nuestra salud física y mental, y tomar decisiones acorde. En este proceso de empoderarnos para tomar las riendas de nuestra salud, el primer paso es tomar la decisión. Suena como algo obvio, pero realmente en la cabeza, como mencionaron, el chip que tenemos es de atiendo a todo el mundo y después vengo yo. Entonces tenemos que hacer un alto y tomar la decisión de empezar a atendernos a nosotras primero. porque cuando nosotras estamos bien alimentadas, ejercitadas, manejamos el estrés, nos recreamos y nos atendemos, estamos en mejor capacidad de desarrollar nuestro potencial, de alcanzar nuestros sueños, y cuando nosotras alcanzamos nuestros sueños, nuestros hijos, nuestras familias y nuestra sociedad está mejor. La sociedad necesita que nosotras estemos más saludables. Una mujer saludable, y esto se ha estudiado estadísticamente en el núcleo familiar y en las sociedades, mujeres saludables es sinónimo de sociedades saludables. Mujeres enfermas es sinónimo de sociedades enfermas. Entonces el primer paso es que tomemos la decisión. El segundo paso es que establezcamos nuestro cuidado personal como una prioridad dentro de nuestras actividades. No solamente no ser la última en la lista de atenciones para todos, sino que dentro de nuestras propias actividades de trabajo, de estudios, de las organizaciones a las que pertenecemos, que el cuidado de nuestra salud sea una prioridad en nuestro quehacer diario. Que no sea algo de que el fin de semana voy y corro un poquito, porque durante la semana siento que comí mucho, entonces voy a ver qué hago el fin de semana para reparar el daño. No, todos los días tiene que haber un espacio y una oportunidad para cuidar cada una de nuestras salud. Y el tercer punto es actuar acorde y consistentemente. Una vez que hayamos tomado la decisión de que somos importantes, lo suficientemente importantes para cuidarnos y hemos hecho de eso una prioridad, tenemos que hacer un plan y actuar consecuentemente con esa decisión y con esa prioridad. Eso significa, y eso se debe a que el estilo de vida que nosotros llevemos va a depender de las decisiones que tomemos todos los días. Desde que nos levantamos y decidimos si corremos a atender el celular y a ver qué correos entraron y a responderle al que se quedó pendiente el día anterior, versus hacer un ejercicio de gratitud, hacer una meditación, una oración, atendernos, esa pequeña decisión que hacemos al principio del día o a la mitad del día cuando decidimos, me salto el almuerzo porque tengo que correr a recoger al niño a la escuela en lugar de pedir apoyo para que otra persona que quizás le resulta mejor hacerlo, pueda hacerlo y podamos almorzar, por ejemplo. Son cosas comunes que yo he escuchado en la consulta, trabajando con mujeres. Esos pequeños sacrificios que hacemos con alegría porque amamos a nuestras familias pero que a veces los hacemos en automático sin pedir ayuda y sin considerar que podemos estar afectando nuestra salud a largo plazo. Entonces, esa pausa para tomarse el almuerzo, esa hora de almuerzo, es un derecho y es una responsabilidad de cada uno de ustedes consigo mismas. Es una responsabilidad, tanto como esa reunión que hay que atender, tanto como recoger a los niños a la escuela, es mi responsabilidad almorzar a tiempo. Cuidarme yo, porque si yo estoy bien, todos a mi alrededor van a estar bien. Entonces, eso es muy importante. El estilo de vida se construye con las decisiones que tomamos en cada momento de nuestros días y para ello hay que crear hábitos. Hábitos para que estas decisiones y estas acciones en positivo con respecto a nuestra salud se hagan algo automático para que podamos hacer ese cambio de chip. Tenemos que ser consistentes y eso requiere, en principio, una motivación lo suficientemente alta. La motivación para actuar todos los días en el cuidado propio hay que encontrarla. Para cada una puede ser un poquito diferente. Para mí la motivación puede ser, si yo no me atiendo, si yo no hago ejercicio, mi mente no está clara y yo no puedo rendir en el trabajo lo suficiente. O esa motivación que me impulsa a sacar tiempo para hacer el ejercicio, para preparar comida saludable, para ir al mercado, o para ir a hacer mi clasecita de Zumba, esa motivación puede ser que yo tengo una predisposición a una enfermedad y yo quiero prevenir desarrollar una enfermedad. Eso, todas estas cosas son importantes. Para cada una va a ser diferente, pero tienen que encontrar dentro de cada una cuál es la motivación. O la motivación puede ser tan sencilla como yo quiero estar sana porque quiero ver a mis hijos grandes casarse. También puede estar dentro de la familia la motivación. Además de la motivación, es importante impulsarnos con estrategias y prácticas diarias que nos ayuden a ser consistentes y ahí es donde voy al tema de cómo se crea ese hábito. Ese hábito de cuidarnos todos los días. El hábito de cuidarnos diariamente empieza con tomar un paso pequeño a la vez, pequeño y manejable. Siglos de costumbre, de no atendernos, de dejarnos de último en la lista, no se rompen de la noche a la mañana. Tenemos que empezar con una decisión, un cambio pequeño, manejable, que vamos a comprometernos a hacer a partir de hoy. Así que les invito a todas a que en este momento piensen en un cambio pequeño que ustedes saben, porque generalmente sabemos por dónde estamos flaqueando con el cuidado de nuestra salud. O no nos estamos ejercitando, o no estamos comiendo muchos vegetales, o no estamos bebiendo suficiente agua. Siempre hay algo que sabemos que estamos ahí medio flaqueando. Tomar esa decisión ahorita y decidir a partir de hoy, un hábito para mí va a ser tomarme un vaso de agua apenas me levanto. Tomarme un vaso de agua antes de cada almuerzo. Tomo la decisión y empiezo a actuar. Un pasito pequeño a la vez. Importante también celebrar las victorias, los logros. Cada vez que yo cumplo un mes de que logré hacer mis clases de ejercicio, o hacer mi entrenamiento en la casa, consistentemente yo lo celebro, lo disfruto, y me felicito a mí misma. En lugar de sentirme culpable y juzgarme porque descuidé a la familia, sentirme orgullosa, feliz y alegre de que me atendí. Y ese celebrar esa victoria y regalarme algo por eso, va a reforzar esa conducta positiva con respecto a mi salud. Buscar apoyo también es importante. Cuando nos rodeamos de otras mujeres que también tienen la meta de hacer cambios positivos con respecto a su salud, eso nos impulsa, nos fortalece, nos empodera también. Si nos rodeamos de personas que no tienen buenos hábitos, la probabilidad es que no vamos a tener buenos hábitos. Si por el contrario nos rodeamos con personas, mujeres y hombres también, que están buscando hacer cambios positivos, lo vamos a lograr. Otro punto importante para crear hábitos positivos con respecto a su salud es buscar a una persona que nos dé accountability, que nos dé rendición de cuenta. Que haya alguien allí pendiente y monitoreando si cumplimos o no cumplimos, porque a veces, sobre todo al principio de un proceso de cambio, es difícil hacerlo por nuestra cuenta. A veces con la pareja nos pueden ayudar, o a veces no funciona tan bien, porque la pareja, cuando uno dice, ay, mejor hoy no vamos, porque mejor nos quedamos viendo la peli, y la pareja dice, ay, sí, mejor nos quedamos. Con la pareja es un poquito difícil, pero con una amiga del trabajo, que cuando salimos nos vamos y caminamos, con una vecina, con la que podemos ir al parque, y con nuestros hijos, con el perro que sacó a caminar, buscar ese apoyo de otras personas también es muy valioso. Y bien, no enfocarnos en la meta grande al final, porque nos abrumamos y sentimos que no lo vamos a poder lograr. Gracias.